daban casi las 8 y yo estaba ya subiendo a mi auto para pasar por Jacqueline, mi novia con la que ya tenía una relación de más de 3 años, yo estaba muy enamorado de ella y a cada oportunidad se lo demostraba, siempre fui atento, romántico, sincero, yo tenía mi terreno bien ganado con ella y para ese tiempo yo estaba pensando en darle el anillo de compromiso porque quería hacerla mi esposa, cuando llegué a su casa le marqué por teléfono y ella salió, se veía muy bonita, ella tenía un cuerpo muy hermoso y la ropa le quedaba fabuloso, yo encantado vi cómo se subió al auto, me dio un beso y comenzamos a platicar mientras que yo avanzaba en el auto y juntos recorríamos, algunas calles para llegar a una taquería nueva, de la que se presumía tenía buenos tacos, esa noche Jacqueline estaba un poco rara, se le veía nerviosa, extraña, más porque su celular le sonaba a cada minuto, porque le llegaban grandes cantidades de mensajes, incluso hubo un par de llamadas que ella se negó a contestar, ¿por qué no contestas el teléfono Jacqueline?, cuando alguien marca más de dos veces, es porque se trata de algo urgente, recuerda que tu madre está algo enferma, no vaya a ser que se ofrezca algo, yo le dije aquello a Jacqueline, ya sospechando un poco porque algo no iba del todo bien, me empecé a incomodar y hubo un poco de silencio antes de arribar a la taquería donde estaríamos cenando, Jacqueline se sentía un poco presionada porque el teléfono no más no le dejaba de sonar, estuvimos cenando en aquel lugar, pero algo no me cuadraba, mi instinto de hombre me indicaba que mi novia, me estaba ocultando algo que quizá podría ser muy desagradable, no sabía yo que era pero, como era normal, imaginé que algún chico la estaba hostigando, o bien ella lo había estado sonsacando a mis espaldas, podría ser cualquiera de las dos cosas, porque al ser Jacqueline una mujer muy hermosa, era seguro que tenía a sus seguidores que andaban tras sus encantos, no sabía en realidad que estaba pasando, y es que Jacqueline de verdad era hermosa, una mujer de piel blanca, con su cabello muy negro, alta, delgada y con un porte envidiable, y reconozco que muchas veces me sentí inseguro de que ella me dejara por alguien más, pero esa noche, de verdad yo sentía un peligro de que podía perderla, incluso al ver su mirada, no sé por qué sentí la corazonada de que, su corazón ya no me pertenecía del todo, después de haber cenado en aquella taquería, me vino una idea malévola a la mente, o bueno, el que tan malas hayan sido mis intenciones ya ustedes lo juzgarán más adelante, la cosa es que después de cenar, le hice la propuesta a Jacqueline para que fuéramos a un antro para pasarla un rato más, ella se puso nerviosa, titubeó mucho para aceptar mi invitación, es como si ella ya se hubiera quedado de ver con alguien más, porque a mis espaldas, ella no dejaba de ver el teléfono y de mandar mensajes, yo no era pendejo, yo la conocía bien, y ella me estaba ocultando algo, y yo lo iba a descubrir, a como diera lugar, con todo y las incomodidades, Jacqueline y yo llegamos a un antro, donde el ambiente estaba muy bien, había mucha oscuridad, luces, y una pista muy grande de baile, que tenía a muchas personas bailando, bebiendo y disfrutando, en cuanto llegamos y nos asignaron una mesa, sin pensarlo pedí una botella de tequila, yo si era muy buen bebedor, pero Jacqueline no tanto, ella se embriagaba rápido, así que no dudé en servirle varios tragos, bailamos un rato, nos besamos, nos tocamos un poco dentro de la oscuridad del antro, pero yo no lo estaba disfrutando, yo sabía que esa noche, mi misión era otra, estando en la mesa, ya un poco cansados de haber bailado varias canciones seguidas, le dije a Jacqueline que iría al baño, y que me esperara un poco, ella ya estaba algo ebria, ya estando un poco retirado, me di a la tarea de platicar con un joven extraño al cual yo abordé, la razón era pedirle que sacara a bailar solo una canción a mi novia, aquel chico me dijo que no la conocía y a mi tampoco, y que le daba miedo meterse en problemas, yo le dije que confiara en mi, que era mi novia, y que solamente le estaba poniendo una prueba, como el chico no quería, le ofrecí un billete de 500 pesos para que lo hiciera, así que sin pensarlo, él fue directo hasta donde estaba Jacqueline, y yo de lejos lo vi como esta, aceptó la petición del muchacho para ponerse a bailar, ya con Jacqueline bien distraída, yo aproveché y fui a la mesa que tenía asignada, vi que el bolso de Jacqueline estaba completamente al descubierto, así que lo tomé, y me fui para un lugar oculto del antro, discretamente le saqué el celular del bolso, y después tiré todo lo demás a la basura, cuidando de que nadie me viera, rápidamente apagué el celular y me lo guardé muy bien, regresé a donde estaba Jacqueline, y le pedí al chico que me permitiera bailar con mi novia, llegué en una actitud altanera, como simulando que estaba yo reclamando mi territorio, le di una palmada al joven en la espalda, en señal de amistad, de que no había problema, aquel se retiró tranquilamente, y Jacqueline y yo nos pusimos a bailar un rato más, y después regresamos a la mesa, para su sorpresa su bolso ya no estaba, se puso histérica, y me pidió que llamáramos a los empleados de seguridad, los cuales comenzaron a buscar por todas partes, pero no encontraron nada, le hice creer a mi novia que mientras bailábamos alguien le había robado el bolso, y a ella que ya se le habían subido más los tragos, muy molesta me pidió que nos fuéramos a la casa, pues entre tanta gente cualquiera pudo haber sido el culpable, en el camino no hablamos mucho, ella estaba muy molesta, pero quizá no era eso, realmente estaba preocupada por su celular, y por perder la comunicación con la persona con la que se había quedado de ver, dejé a Jacqueline en su casa, y yo me fui a la mía, reconociendo la victoria de mi oscuro plan, me metí a mi departamento, y rápidamente prendí el celular de mi novia, y lo puse en modo avión para que nadie le mandara mensajes, yo me sabía la contraseña, porque de reojo algunas veces pude verla, la verdad es que ese momento me provocaba miedo y pánico de lo que yo me iba a encontrar en ese teléfono, busqué en el historial de llamadas para saber quién le había llamado en aquella ocasión, y me pareció muy raro que a la hora que le llegaban las llamadas mientras íbamos a los tacos, quien le marcaba era mi mejor amigo Ezequiel, pero para qué le habría llamado, y por qué Jacqueline me lo quería ocultar, algo me estaba poniendo muy nervioso, así que de inmediato me metí a su aplicación de mensajería, en lo que me encontré me partió el alma, me destrozó por completo, porque encontré un chat de Jacqueline con mi amigo Ezequiel, en el cual se habían quedado de ver a las 10 de esa misma noche, para irse a pasar la noche en un motel, y tener un encuentro pasional, lo peor de todo, es que conforme fui investigando, parece que no era la primera vez que lo hacían, porque revisando los mensajes, había muchos textos desde semanas atrás, y también muchos mensajes en los que Jacqueline le mandaba fotos con ropa provocativa a mi amigo, y muchas otras en las que estaba completamente desnuda, también había fotos de Ezequiel, que le había mandado en la que aparecían sus genitales, y él desnudo, tocándose inspirado en ella, había muchas evidencias de que en varias ocasiones ya se habían visto a mis espaldas, para tener aquellos encuentros íntimos, de inmediato me metí a la galería de fotos y videos, para ver qué más podía encontrar, y ahí estuvo lo peor, porque había varios videos de Ezequiel, mi mejor amigo, haciéndole el amor a mi novia, ese bastardo infeliz me había traicionado, y la maldita de mi novia se veía que disfrutaba mucho, como Ezequiel se lo hacía, ella gemía y gritaba de placer como un maldito animal, cosa que yo nunca pude lograr, me daba rabia ver como mi amigo, le tocaba sus pechos, su piel, como la besaba, y le hacía cosas que Jacqueline nunca me había permitido a mí, porque según ella no eran correctas, me sentía una miseria de hombre, porque yo nunca había logrado despertar ese gran deseo y ese gran placer en mi novia, comencé a llorar, mis ilusiones se habían ido a la mierda, me sentía ahogado en un vacío de dolor y desesperanza, las personas en las que más confiaba me habían traicionado, seguí revisando el celular, y castigándome con todo aquello, revisé los chats que Jacqueline tenía con Guadalupe, quien era su mejor amiga, aquella maldita infeliz, también lo sabía, y muchas veces me dio la cara como si nada pasara, qué asco de personas tenía yo cerca, pero lo más extraño, y que me parecía fantasioso, fue que en las charlas entre Jacqueline y Guadalupe, esta le hablaba de brujería, y de un supuesto amarre que Jacqueline le quería hacer a Ezequiel para enamorarlo, porque también en las charlas, Jacqueline confesaba que mi amigo, desde siempre le había gustado y lo quería conquistar, Guadalupe en esos textos, le recomendaba usar la brujería y visitar a una conocida que ella tenía, para que así, fuera fácil que Ezequiel cayera en sus encantos, incluso compartieron dirección, y datos de la supuesta bruja, quien hizo aquel hechizo para que mi amigo, se enamorara perdidamente de mi novia, aventé furioso el teléfono a la cama, y me metí entre las sábanas, toda aquella basura no podía ser cierta, le tuve que dar dos tragos a un tequila que tenía, para así poderme relajar y dormir, ya que al siguiente día, lamentablemente había que trabajar, toda la semana estuve dándole vueltas al asunto, yo me aguanté las ganas de reclamarle a Jacqueline, y me limité a decirle que las siguientes dos semanas, saldría muy tarde del trabajo, y no podríamos vernos, pero en cuanto pudiera la buscaría para tomarnos todo un fin de semana fuera de la ciudad, Jacqueline no puso objeción, y como le dije lo mismo a Ezequiel, porque juntos íbamos a un partido de fútbol los viernes, él tampoco me dijo nada, le pareció algo normal, estoy seguro que la noticia les cayó de maravilla, porque así tendrían tiempo de sobra para verse, la verdad yo hubiera preferido que mi novia me terminara, e hiciera de su vida lo que quisiera, pero por qué haber hecho las cosas de esa manera, y por qué lastimarme a mis espaldas, me nació una necesidad fuerte de vengarme de ellos, sentía mucho coraje, la verdad no sabía cómo desahogarlo, pero quería hacerles daño sin que se dieran cuenta, así que después de pensar y pensar, me vino a la idea de consultar a la supuesta bruja que Guadalupe le recomendó a Jacqueline, quizá ella podría ayudarme a tener una venganza sin que yo tuviera que ensuciarme las manos con sangre, busqué la dirección, y en cuanto pude acudí a ese lugar, previamente cuando llamé, se me pidió que llevara fotos y cosas que fueran de la persona a la que le pretendía hacer el trabajo, yo llevé fotos de Ezequiel y de Jacqueline, las puse impresas dentro de un folder, y también llevé un labial que mi novia había dejado en mi departamento, entre otros objetos más, cuando llegué con la mujer que era la bruja, esta me comenzó a entrevistar, yo le conté lo que estaba viviendo, y cuando me pidió las fotos y se las entregué, de inmediato ella reconoció a Jacqueline y dijo, vaya vaya, con razón ya decía yo que conocía a esta chica, ella fue mi clienta, ella le hizo el amarre al joven de la otra foto que me has entregado, mira muchacho, no es por ponerle sal a la herida, pero lo que te hicieron es garantía de que mi trabajo realmente funciona, y no te preocupes, yo haré lo que me pides, si tú me pagas, tú mandas. La mujer muy segura de su trabajo, me pidió que escribiera en un papel todo mi sentir y mi odio, también que escribiera lo que yo deseaba para Jacqueline y para Ezequiel, sin dudarlo comencé a maldecirlos, a desearles todo lo peor, la muerte si fuera necesario. Después entregué el papel a la bruja, y esta la colocó en un balde oscuro de metal, y también colocó las fotos a las cuales las roció con algún líquido y les hizo unos rezos, después con su mano, hizo fuego con un cerillo, y lo lanzó al balde para que así, la papeleta y las fotos se quemaran. La mujer se me quedó viendo, y muy fría me dijo, espero hayas estado seguro de lo que pediste muchacho, porque créeme que se te concederá, y no hay modo de revertir el mal que ahora has creado, además existe una posibilidad, que un karma te llegue a la vida, puede ser muy pronto, puede que no pase, pero también es probable, que el karma se te guarde para una siguiente vida, así que de todos modos te recomiendo te andes con cuidado, por mi parte ya es todo, te puedes retirar. Aquella bruja me llevó a la puerta, donde le di su pago, y me subí al auto para regresar a casa. No sé por qué, pero en mi pecho, había una sensación de alivio, de tranquilidad, sabía que algo ocurriría, y tanto Jacqueline como Ezequiel recibirían su merecido. Fui paciente hasta eso, aún yo no había vuelto a ver a mi novia ni a mi amigo, pese a que habían pasado ya varios días. Yo les di su espacio para que se amaran, para que aprovecharan, porque yo tenía la seguridad de que acorde a las palabras de la bruja, algo tenía que pasarles. Y la verdad es que aquella mujer no mentía, de verdad me dio escalofrío saber que sus poderes eran reales. Fue una mañana que estaba yo en mi trabajo, cuando recibí una noticia, una noticia que realmente me impactó, me sacudió. Porque un amigo me llamó, para decirme que Jacqueline, mi novia, y Ezequiel, mi mejor amigo, habían muerto de una forma terrible. Yo me quedé completamente exaltado, no sabía qué pensar, si aquello era real o era un sueño. Así que le pregunté a mi amigo los detalles de lo que había ocurrido. Fue así que él me empezó a platicar, que tanto Jacqueline como Ezequiel andaban en su auto. De pronto, unos sujetos en motocicleta se acercaron para asaltarlos, pero como Ezequiel por lucirse con Jacqueline, se hizo el valiente y se negó a darles el dinero a aquellos rufianes. Pero eso no fue todo, porque éste intentó echarles el carro encima. Aquellos sujetos furiosos, sin piedad ni misericordia, comenzaron a disparar en numerosas ocasiones hacia el cuerpo de mi amigo. Lo mataron al instante. Los impactos dieron en su pecho, en su cara. Uno le atravesó el ojo por completo. Su rostro quedó irreconocible, destrozado y el auto completamente ensangrentado. Según los testigos, aquello fue una muerte instantánea. Y mientras ocurría aquello, Jacqueline gritaba completamente histérica. Sus gritos fueron escuchados por quienes estaban ahí cerca. Sin embargo, acorde a los testigos y a la realidad, una de las balas alcanzó su cabeza, arrebatándola de este mundo al instante. También mi novia había fallecido. La escena y la noticia de verdad que me tenían conmocionado. Con ello se descubrió la infidelidad que estaban cometiendo en mi contra, porque justo estaban saliendo del motel cuando los asaltaron. Mi amigo me dio sus condolencias y yo le agradecí por haberme contado aquella noticia. La verdad es que sí me dolía por dentro, y aunque la gente se compadecía de mí por la traición que yo había sufrido por dentro, sabía que yo invoqué fuerzas malignas que trajeron la desgracia a Jacqueline y a Ezequiel. Porque alguna vez pensé y consideré que esas personas eran parte importante de mi vida. Sin embargo, tenían que pagar su traición. Sé que pudo haber sido un poco injusta la muerte de mi amigo, porque según la bruja, él estaba bajo el efecto de un hechizo de amarre. Pero yo estaba en ese momento enojado con la vida y con todo. Por eso decidí que él tanto Jacqueline debían pagar a como fuera posible. Fue muy difícil para mí fingir tristeza en el velorio de mi amigo y de mi novia. Realmente fue algo muy extraño. No sé por qué sentía un vacío o un alivio quizás, pero debo reconocer que ya después de tiempo y en la actualidad que han pasado varios años, aún llevo un cargo de culpa y conciencia. También sigo esperando el karma que se me dijo podría vivir. Extraño de verdad los buenos tiempos, en los que yo ignoraba todo lo malo que había en mi vida. Bien dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en realidad, siempre será mejor despertar a la cruda realidad, a la pura verdad. Solo así podremos saber lo que es la verdadera vida y sobre todo cuál es la verdadera cara de las personas que nos rodean. Y en este mi caso, aunque sé que actué mal, siempre estaré agradecido de que, por los medios más tristes y oscuros, pude conocer el gran poder de la brujería.